hola a todos espero estén muy bien bienvenidos una vez más a mi obra y mi estudio yo soy pati y el día de hoy quiero compartirles todo lo que yo sé acerca de esta herramienta que tenemos aquí que es la cinch lo primero que vamos a hacer es conocer las partes de nuestra herramienta y vamos a empezar por la parte de aquí atrás aquí en la parte de la base tenemos este cajón que es donde van a ir cayendo todos los residuos cada vez que se perfora una hoja si ustedes voltean la herramienta en la parte de aquí podemos ver que es donde están todos los troqueles y les recomiendo que cada cierto tiempo limpien estos troqueles para que no tengan problemas a la hora de encuadernar proyecto tras proyecto no es necesario hacerlo cada vez que se usa pero sí es recomendable hacerlo cada cierto tiempo o cada cierto proyectos depende de qué tanto uso es la herramienta pasamos ahora al área donde se cierran los guayos que vendría siendo esta parte de aquí atrás todo esto de aquí aquí es donde se va a colocar el guayo una vez que ya estemos listos para encuadernar y aquí arriba es donde tenemos que colocar la medida del guayo que vayamos a usar para que se cierre correctamente esta regla que vemos aquí o estas medidas nos marcan desde tres octavos hasta uno un cuarto lo que quiere decir que esta herramienta te puede cerrar guayos que van desde tres octavos hasta uno un cuarto de pulgada para mover este indicador lo que tenemos que hacer es usando esta pequeña palanca la vamos a presionar hacia abajo y girar ya sea a la derecha o a la izquierda dependiendo de la medida del guayo que estemos utilizando pasamos a este lado de la herramienta y aquí encontramos a lo que le llaman clavija de alineación y ésta la usamos sobre todo cuando necesitamos troquelar más de 12 agujeros bien ahora pasamos a lo que sería la base de la herramienta y aquí vamos a encontrar esta regla que es deslizable que nos va a servir de tope aquí por eso tiene esta pieza de aquí este va a ser nuestro tope para que todas nuestras hojas al momento de ser perforadas siempre queden en el mismo lugar esta regla tiene medidas en pulgadas por la parte de arriba y medidas en centímetros por la parte de abajo pero ojo está pensada para trabajar con pulgadas no con centímetros ok ahorita más adelante les explico el por qué les digo esto también en la base vamos a encontrar este gancho de aquí que es el que nos va a ayudar a mantener el asa cerrada y que sea más fácil de guardar nuestra herramienta en la parte derecha de la herramienta en este costado vamos a encontrar estos soportes que nos van a ayudar a poner el guayro cuando todavía está abierto para ir insertando las hojas una vez que ya las hayamos troquelado por último en la base vamos a encontrar lo que vendrían siendo los troqueles la cinch trae 12 troqueles cada uno de estos troqueles puede activarse o desactivarse lo que nos da libertad de hacer 12 agujeros seguidos o cuatro si cuatro no y después cuatro sí como sabemos cuando están activados o desactivados estos al hacerse hacia adelante quiere decir que están desactivados sólo cuando están hacia abajo es que están activados esto quiere decir que por ejemplo yo dejo activado 1 2 3 4 desactivo 5 6 7 y 8 y están activados 9 10 11 y 12 al momento de meter una hoja al momento de meter una hoja y perforar sólo me va a perforar los que están activados y la última pieza de nuestra herramienta vendría siendo esta palanca que nos va a ayudar tanto a perforar por la parte de adelante como a cerrar el guayro una vez que tengamos nuestro proyecto listo por la parte de atrás al momento de bajarla esta pieza baja y nos ayuda a cerrar nuestro guayro bueno ya conocimos nuestra herramienta ahora vamos a hablar un poco de los guayros vamos a hacer esto un poquito para un lado y vamos a ver los diferentes tipos de guayros que hay como pueden ver aquí tengo varias medidas de guayros estos son de la marca propia de la herramienta estos de aquí son de la marca Suter pero pueden usar cualquier tipo de guayro con esta herramienta ok no tienen que ser exclusivamente los de la marca yo he usado estos con esta herramienta y van perfecto y aquí viene la que sería la pregunta básica que todos nos hacemos al inicio cuando empezamos a usar este tipo de herramientas ¿cuál guayro es el adecuado para mis proyectos? bueno la respuesta a esta pregunta depende de muchos factores algunos de ellos pueden ser el gramaje de papel que estemos utilizando qué tipo de proyecto estamos haciendo y si nuestro proyecto va a ganar volumen o no una vez que esté terminado puede haber más pero principalmente son estos si tu proyecto es solo una libreta en la que solo se va a escribir una vez teniéndolo listo puedes ver el grosor y quedarte con un wire on pass pequeño pero si el proyecto en el que estás trabajando una vez terminado va a agarrar volumen porque se le van a añadir fotografías o decoración a las páginas aún siendo poquitas páginas necesitaríamos poner un guayro más grande como el de una pulgada por ejemplo para que le permita al proyecto ganar ese volumen extra que aún le falta bueno ahora vamos a pasar a poner la herramienta en práctica que generalmente en la práctica es cuando las cosas se entienden mejor que necesitamos nuestro proyecto terminado con su interior portada y contraportada lista un guayro ya con la medida seleccionada y siempre se recomienda y yo generalmente siempre los tengo de papeles de reciclaje no importa si no es la misma el mismo material que utilizamos en nuestro proyecto es solo para hacer pruebas es muy importante hacer pruebas antes de hacer las perforaciones en nuestro proyecto tengo yo aquí un papel que es el alto de mi portada y uno que es el alto de mis páginas interiores ¿por qué dos distintos? porque mi portada es un cuarto de pulgada más grande que mis hojas interiores generalmente cuando hacemos un álbum o una libreta o cualquier tipo de proyecto las portadas suelen ser un poco más grande que el interior para proteger precisamente ese interior entonces vamos a poner la cinch aquí y vamos a empezar vamos a abrirla y lo primero que necesitamos en este caso porque voy a hacer los 12 agujeros es tenerlos todos activados entonces me aseguro que todos estén activados lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pedacito de de papel reciclado o de lo que sea para hacer pruebas con la medida de nuestras hojas interiores ¿ok? no necesitas tener el ancho de la hoja solamente el alto es lo con lo que necesitamos trabajar entonces vamos a ir empujando nuestra regla para ir calculando más o menos para eso son las pruebas que los 12 agujeros que vayamos a hacer nos queden lo mejor centrado posible y aquí aprovecho para darles un tip cada vez que colocamos el papel así para troquelarlo no estamos viendo si está topando en la parte de amero atrás y pudiera ser que esté topando con algún residuo de nuestra perforación anterior lo que yo hago es poner el papel al inicio asegurándome que está topando la parte de atrás y poco a poco arrastrarlo para que si hubiese algún resto de la perforación anterior salga por aquí el mismo papel lo avienta cae aquí y nuestro papel se perfora correctamente y no con los círculos a veces que nos salen a la orilla de la hoja bueno después del tip seguimos vamos a centrar nuestra hoja utilizando este tope voy a necesitar voltear esto para poder centrarlo bien y más o menos esta parte de aquí centrada en nuestra hoja vamos a perforar ahora vamos a comprobar tomando una hoja de nuestro proyecto vamos a poner esta arriba y vemos para mí está en el lugar correcto entonces prosigo y aquí es donde les muestro porque es que les decía que esta regla está pensada para trabajar en pulgadas cada vez que tú mueves esta regla se escucha un clic ese clic equivale a un dieciséisavo de pulgada las reglas que ven aquí tanto la de abajo como la de arriba tienen medidas de hasta dieciséisavos de pulgada pero no se me asuste no vamos a medir en dieciséisavos de pulgada ni mucho menos lo que yo hago es ver primero el número en este caso sería dos dos más cuento las rayitas hasta llegar a la que esté debajo de la primera de arriba en este caso serían uno dos tres cuatro cinco eso sería dos más cinco rayitas o clics que es lo mismo entonces aquí ya tenemos la medida de nuestras páginas interiores dos más cinco clics ok si se te llega a mover al momento de estar perforando todas dices ya se me movió no pasa nada ponemos el dos debajo de la primera raya y sumamos cinco clics uno dos tres cuatro cinco y listo ok ya tenemos aquí la medida para nuestras páginas interiores para tus hojas interiores te recomiendo usar la regla de arriba aunque tus trabajos estén en centímetros usa la de pulgadas en este caso en las hojas interiores solo es para referencia de que todas te queden en el mismo lugar en caso de que esto se mueva ahora vamos con nuestra portada en mi caso mi proyecto está en pulgadas yo sé que mis hojas interiores miden nueve pulgadas de alto por lo que mi portada mide un cuarto de pulgada más grande entonces de aquí a aquí mi portada mide nueve un cuarto de pulgada nueve son o mejor dicho es la medida de mis hojas interiores mi extra es este cuarto que está aquí ok para que mis páginas queden centradas en comparación con mi portada este cuarto lo tengo que dividir en dos un cachito aquí y el otro cachito aquí muy fácil yo ya me hice unas tablitas y con eso no tengo pierde entonces tenemos que un cuarto de pulgada esto es todo en pulgadas ok que un cuarto de pulgada entre dos partes es igual a un octavo de pulgada en caso de que nuestra portada fuera media pulgada más grande que nuestras hojas interiores sería media pulgada entre dos sería un cuarto de pulgada arriba y un cuarto de pulgada abajo en el caso ya muy 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 raro porque ya es demasiado raro dejar tanto espacio entre portada y páginas interiores pero suponiendo que nuestra portada sería tres cuartos de pulgada más grande que nuestras hojas interiores sería tres cuartos de pulgada entre dos es igual a tres octavos entonces tenemos tres octavos aquí y tres octavos acá ¿cómo pasamos esto al lenguaje de los clics que les acabo de decir? muy fácil un octavo de pulgada es igual a dos clics un cuarto de pulgada es igual a cuatro clics y tres octavos de pulgada es igual a seis clics este vendría siendo el extra de tu tamaño de portada dividido entre dos para que nuestra página nos quede centrada y nos daría esta medida y esta medida es la que vamos a poner en nuestra herramienta un octavo dos clics un cuarto cuatro clics tres octavos seis clics entonces nos ponemos en el dos más cinco rayitas de nuestras páginas interiores ya estamos nos vamos a mover todos estos clics son hacia afuera entonces como mi portada tiene un cuarto de pulgada más grande me voy a un cuarto de pulgada por lo tanto necesito un octavo y me dice que son dos clics lo único que voy a hacer es moverlo dos clics uno dos ya con eso perforo portada y contraportada sin más problemas perforamos nos quedan nuestros dos agujeros y lo probamos están cuadrados los agujeros y como pueden ver queda un octavo por aquí y un octavo por acá es todo y están perfectamente bien centradas tus hojas y tus portadas vamos a encuadernarlo para llevar esto a la práctica y sea más fácil que lo entiendan vamos a empezar cortando nuestro guayo y necesitamos doce por lo que contamos dos cuatro seis ocho diez doce este este de aquí es el doce agarramos nuestro alicate de corte vamos hacia arriba seguimos este y en lo plano de su lado izquierdo en medio es donde vamos a cortar listo ya tenemos listo nuestro guayo ahora usando esta parte de aquí que es la parte plana lo vamos a poner sobre el soporte que viene aquí para poner los guayos esto solo nos va a ayudar a que no se nos revuelvan las hojas una vez que ya estén troqueladas agarramos nuestro proyecto quitamos portada y contraportada las dejamos por el momento a un lado nos quedamos con nuestras hojas ojo siempre se debe de empezar a perforar de atrás hacia adelante la primera hoja que vamos a perforar va a ser nuestra última página ok entonces recuerden teníamos que la medida de nuestras hojas interiores era 2 más 5 clics ponemos 2 primero el 2 debajo de la primera raya de arriba más 5 clics 1 2 3 4 5 listo no necesitamos medir más vamos en caso en caso de que su proyecto sea un álbum y tiene direccionalidad y demás siempre checar muy bien donde van los agujeros si de su lado izquierdo o de su lado derecho ok aquí en mi caso pues ahorita no importa mucho porque son puras hojas en blanco pero cuando si tienes un proyecto que se abre de tal manera así como si fuera un libro tienes que tener mucho cuidado a la hora de troquelar entonces como les decía empiezas por aquí arrastras y bajamos ya tenemos aquí troqueladas nuestras páginas y las colocamos aquí recuerden esta sería nuestra última página giramos y la colocamos ok de la misma manera vamos a troquelar todas nuestras páginas nos vemos nos vemos en el próximo bien ya tenemos aquí todas nuestras hojas troqueladas recuerden la primera página que quede aquí debe ser la primera página de nuestro proyecto ok ahora vamos con nuestras portadas tengo aquí portada y contraportada vamos a donde anotamos la medida que necesito para mi portada ok quedamos que era un octavo que es igual a dos clics hacia afuera muy fácil ya tenemos nuestra regla en la medida de nuestras páginas entonces sólo hacemos dos clics hacia afuera 1 2 y listo ya tenemos la medida para nuestras portadas empezamos con nuestra portada vamos a colocarla y listo ya tenemos nuestra portada y la colocamos ok ahora vamos a perforar nuestra contraportada la contraportada se perfora por el lado interior de la pieza entonces colocamos para que quede así ok la pueden poner aquí para darse idea de dónde van a ir los agujeros van a ir aquí la colocamos listo ya tenemos contraportada ya podemos cerrar nuestra regla agarramos nuestro proyecto listo para cerrarse y ahora vamos a usar la parte de atrás entonces como les decía vamos a seleccionar la medida del guairo que estemos utilizando en este caso es un guairo de 5 octavos entonces presionamos y giramos 5 octavos aquí está 5 octavos ok bien ahora bueno va a estar medio complicado enseñarles aquí pero lo voy a levantar tantito y luego ya la pongo bien para irla cerrando esta parte de aquí estas dos piezas tanto esta como esta tienen que tocar este fondo de aquí agarramos nuestro proyecto y estas dos partes de aquí tienen que estar puestas topando la parte de atrás ok las dos piezas así ahora sí la voy a tener que bajar porque si no no voy a poder la vamos a poner así y vamos a bajar esta y poco a poco vamos a dar toquecitos nunca hasta mero abajo y luego giramos volvemos a colocarlo y volvemos a apachurrar despacito y volvemos a girar ojo traten de que estos dos siempre estén más o menos a la mitad del grosor del proyecto que no se muevan para que el círculo nos quede lo más bonito posible volvemos a dar unos toques como pueden ver ya se va cerrando volvemos a girar unos toquecitos más le falta cualquier cosita giramos otra vez y y yo creo que ahí está bastante bien ahora lo único que nos queda es pasar nuestra contraportada para atrás y ya tendríamos nuestro proyecto encuadernado bien solo quería platicarles cómo hacer esto si nuestro proyecto está en centímetros cuando trabajo yo en centímetros casi siempre por no decir que siempre mis portadas son un centímetro más grande que mis páginas interiores en una regla normal sabemos que 3 dieciseisavos equivalen a casi casi justitos 5 milímetros ok entonces la lógica es la misma suponiendo que mi portada mide 21 centímetros y mis páginas midieran 20 este centímetro extra lo tenemos que dividir en 2 por lo tanto serían 5 milímetros y 5 milímetros si sabemos que 3 dieciseisavos son 5 milímetros entonces aquí sabríamos que 5 milímetros es igual a 3 clics hacia afuera entonces no batallaríamos haces lo mismo aquí suponiendo que tus hojas están en el mismo punto de 2 más 5 clics para las portadas te vas a mantener en esta medida en esta que tienes aquí de tus hojas interiores y solo le vas a sumar 3 clics que serían los 5 milímetros de aquí y 5 milímetros de acá y bueno con esto terminamos el tutorial que quería compartirles el día de hoy espero les haya servido mi método de de rayitas y de clics para poder entender mejor cómo funciona la cinch sé que es una herramienta complicada al principio lleva su tiempo agarrarle como el truquillo pero ya una vez que la sabes usar y le encuentras o le aplicas tu lógica como en mi caso mi sistema de de clics es mucho más fácil de usar y te animas a hacer proyectos de todo tipo porque creo que es una muy buena inversión que nos permite hacer uff infinidad de cosas como quieras si quedó alguna duda pueden dejármela aquí abajo en comentarios y yo con gusto se las puedo resolver no me queda más que agradecerles todo este tiempo que pasaron conmigo desde aquí un beso muy grande y nos vemos muy pronto en la próxima adiós ¡Gracias!